Bueno, decididamente estamos trabajando en los desagües de Villa San Juan, como también Villa Donovan, Los Lirios, y es una decisión que tenemos de la gestión de la ingeniera Aida Ayala, una firme decisión de trabajar en desagües para la ciudad. Una inversión de 10 millones de pesos, una obra que está a meses ya de terminar y que va a beneficiar a todas estas barriadas. Son 2.000 metros del conducto principal que lleva a la laguna Los Lirios, el escurrimiento también de las aguas en toda la zona de Villa San Juan, lo que nos permite resolver un problema de gran data que permitirá el escurrimiento de las aguas. Este es un problema que también se dio en la calle Ameguín, un pavimento que se ha hecho sin los desagües correspondientes. Nosotros estamos avanzando en los conductos principales, en los conductos secundarios, en lograr que cada uno de estos conductos tengan también los sumidieros correspondientes, algunos de ellos cada 30 metros. Bueno, evidentemente una obra que avanza, una resistencia que está creciendo y que permitir también que para el arreglo de las calles, que para la solución definitiva del pavimento, debe darse la solución primero en los desagües. Esta es la decisión que tenemos de manera decidida en la gestión de Ida Ayala y que seguramente en pocos meses tendremos la solución definitiva para Villa San Juan. ¡Gracias! ¡Gracias!